La Casa de la Cultura acoge una exposición que recuerda a todos los corremayos mayores que nuestra fiesta ha tenido en los últimos años, incluido al corremayos mayor de este 2018, Javier García. Además, este año contamos con la Declaración de Interés Turístico Nacional que imprime un carácter especial a la celebración de nuestros mayos de Alhama. Así lo destaca la concejala de Cultura y Festejos, Alicia Martínez. Este año con la Declaración de Interés Turístico Nacional queríamos también celebrar la inauguración de la muestra para que todos nuestros vecinos supieran que tienen aquí una maravillosa exposición que es también el escaparate donde podemos ver a todos los corremayos mayores que han sido las personas y colectivos designados para formar parte de nuestra fiesta de los mayos. Este año estamos acompañados de Javier García, que es el corremayo mayor de este año. No le vamos a hacer que hable todavía, eso se lo dejamos para el momento en la puerta del Ayuntamiento. Pero bueno, como veis tiene su mayo ya al lado, en el que han estado trabajando los diferentes funcionarios del Ayuntamiento, a los que quiero agradecer su participación y su trabajo para que esta exposición salga adelante. A los compañeros de Festejos, a la brigada y también a los jardineros, a Simón García también por su colaboración y a José María Camasvera, que es quien nos ayuda a pintar las caras de todos estos mayos. Espero que lo disfrutéis, que los que habéis venido os estéis identificados en esos mayos y que viendo el recorrido que hemos preparado para vosotros, pues podáis sentiros en esta Fiesta de los Mayos, este año declarado ya de Interestudístico Nacional. Muchísimas gracias. Sobre todo creo que esta exposición es un acto de reconocimiento a cada una de las personas que por tener un compromiso social con el mundo cultural de Alhama fueron nombrados por el mayo mayor, en este caso este año ha tocado a Javier García, que estamos muy contentos de ello. Y creo que por eso es una exposición muy significativa, muy especial, porque es un homenaje a todos ellos para que puedan volver a vivir ese recuerdo de ser tan especial para ellos. Y sobre todo también, como ha dicho Alicia, dar la gracia a todos los trabajadores municipales, a técnicos de festejo, a la brigada, a Simón, porque siempre pone muchísima ilusión en que esta exposición salga tan bien. Y bueno, animar a todos, a todos los alameños y a todos los visitantes a que vengan a disfrutar de ello. Gracias. 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 Gracias.